La fiesta de la decimocuarta premiación de Latin Grammy estuvo de rechupete y a todo lujo, donde los nominados y ganadores celebraron después de una semana dura de ensayos y tensión. ¿Cómo la fiesta? Cuéntame. Nada, pues la fiesta son los Grammy Latinos y toda la locura que ha sido ahí, ha sido muy divertido, para mí una experiencia. Cuéntame, ¿qué queremos? Nadie se va a enterar. Hacer cuatro cositas que hay que hacer, que no puedes dejar de ir y saludar a gente. ¿Quién no recuerda? Cuchi Cuchi. Yo cuando estoy en problema digo Cuchi Cuchi, porque imito a un perrito que tenía cuando era una niña que se llamaba Cuchillo. Y el perrito se movía así, pues yo me movía como el perrito y me daban caramelos. Y dije, aquí hay un negocio enorme. Así que preguntar sobre este negocio se ha dicho. Tú que eres español, yo quiero saber si tú sabes hacer el Cuchi Cuchi. ¿El Cuchi Cuchi qué es? ¿No?